Hola gente hermosa, bienvenidos una vez más. Ya vieron que estoy lavando, ya tendí toda esa ropa como les mostré y pues ya es tarde, hice mis ejercicios, me levanté tarde chica, porque pues la verdad anoche ya nos dormimos bien tarde, tardísimo y pues vean, pero no le he tendido porque voy a cambiar cama, esperenme, las acomodo y les muestro. Pues sí, voy a cambiar cama. Chicas, les voy a comentar y ser honesta que tenía como 10 días que no cambiaba lo de la cama, para mí ya eso es muchísimo porque por lo regular una vez a la semana la cambio, ahora no, créanme lo que decía, ya no aguantaba, estaba para mí súper sucia la cama, honestamente. Chicas, pues ya tendí la cama, pero estoy en conflicto, hoy es la fiesta de cumpleaños de su tío del tóxico, el señor le van a festejar, creo, sus 70 años y pues tenemos que ir, no es algo formal porque es en su casa, pero pues se va a reunir toda la familia y ay chicas, me dice él, pues vete a mezclilla porque todos van a ir de mezclilla, bien casuales y yo estoy en conflicto. Tengo un relajo, vean, no alcé mis bolsas, ahí las dejé en mi cama y ahorita, vean, se va a quedar ahí porque no sé qué me voy a poner. Este, vean. Esta cama, como estuvo Fabi's apenas, pues la tengo limpia, vean, la tengo limpia. No sé cómo se vea porque está apagada la luz, pero pues la tengo limpia. Este es de mis choferes, que apenas entró un chofer nuevo y se los pedí. Esas dos cámaras, ay, es que son de los bici, yo hoy me relajo de los bici, chicas, pero este, tengo esa poquita ropa nada más de planchar, vean, bien poquitita esa y ya. Y de lavar, pues vean, la que traía yo ayer. Y eso es todo. Y pues lo que saqué ahorita de la cama, esta también la voy a echar a la ropa sucia. Les digo que no tengo mucha y pues la cama está prácticamente limpia. Esta la acabo de poner porque también lo lavé. Y pues sí, chicas, así la situación. ¿Cómo ven? Este, ahorita va a venir el tóxico para que desayunemos. Estoy sudando, vean. Estoy suda y suda porque les digo que eché ropa a la lavadora, hice mis ejercicios, saqué a mi niño, a mi bebé. Este, ando haciendo cosas, chicas. Y ahora sí, ya me siento bien, ando con todo. Bueno, voy a curarme, chicas, porque les digo que nosotros nos vamos a las cuatro, creo, y ya es tarde. Entonces, pues vean, entre sacar y sacar ropa. Ahorita voy a echar esa también a la lavadora, pero voy tantito abajo. Bueno, gente hermosa, pues les enseño cómo está mi casa aquí abajo. Siento que no está tan sucia. Está mal ordenada, sí, efectivamente. Pues déjenme se las enseño. Para empezar, vean, están mis chanclas, mis zapatos. Todo lo que voy a subir ahí lo voy poniendo y ya cuando subo, pues me lo subo. Aquí, esto está limpio. El cojín lo acabo de meter ahorita. Esto está limpio. Está mal ordenado. Vean, aquí está el sombrerito. El gorrito sombrerito, no sé cómo se diga. Es este. Este, mi mesa, pues vean. Tengo una granada que hemos estado comiendo. Este, mucha granada. Aquí tengo mi farmacia. Mi farmacia, vean. Todo lo que tengo ahí. Esto lo voy a llevar en mi cara ahorita, chicas. Tengo trastes, sí, chicas. Tengo trastes. Pero no son muchos. No son muchos. Mi estufa, pues, no está tan sucia, según yo. Esto, estas servilletas son sucias. Esto también. Ay, no, chicas. Esto también. Bien. Pues, así está. Así está la casa. Vean. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo ven? Pues, el piso no está tan sucio, según digo yo. Ay, no sé qué se cayó. Vean. Pero no, chicas. No, no, no está. Ya saben, la cama de mi niño hermoso y sus juguetes. Ahí tiene su tianguisel. Pero, ay, esa basurita se cayó. Pero no, chicas, vean. Vean. Les digo yo, siempre con mis jergas blancas. Igual esta, pero esta ya está fea. Sucia, porque la tengo aquí en la entrada. Este boete lo voy a sacar ahorita. Pero, pues, así está. Y, pues, como siempre lo he dicho, trato de hacer transparente y clara con ustedes. Cuando tengo sucio, tengo sucio. Cuando tengo tirado, tengo tirado. No soy perfecta. Y más con la situación en la que estoy pasando. Este, pues, imagínense. Imagínense nada más. Entonces, pues, ahí la llevo. Ahí la llevo. Horta ya, este. Ay, perdón. Se me fue. Es que estoy viendo la ropa. Ustedes vieron que tendí ropa. Ahorita voy a bajar. Voy a echar lo de la cama, la lavadora. No sé si ir al mercado de una vez. Ahorita le voy a hablar al tóxico si voy a, este, si ya viene a desayunar. O voy al mercado. Voy a hacer unos huevos revueltos. Con, ahí tengo unos pales. O calabaza. Ahorita veo, chicas. Bueno, chicas, pues, ¿qué creen? Que fui al mercado a indicar esto. Vean. Lo fui a indicar. Ya está indicado. Ya le pusieron para la, la, este, que se cuelgue. Y, pues, ya le di de almorzar al tóxico, como ustedes pudieron ver. Ya lavé los trastes, chicas. Vean. Y a la vez, todos los trastes, aquí estoy remojando algunos trapos de cocina. Y aquí estoy, este, lavando unos más sucios. Vean. Mi lavadora portátil de la chiquita. Hace el puro motorcito. Pero es que es unos trapos, como ya saben que yo uso puro trapo blanco así. Vean cómo se ensucia. Pues los dejo remojando. Los dejo remojando un ratito. Y, pues, ya. No sé si se alcanza a escuchar la música, chicas. Les estoy tratando de hablarlo más fuerte. Para que no se escuche la música allá afuera. Y, pues, vean. Ahí está la ropa colgada. No sé si lo alcanzan a ver. Es que si abro la ventana se escucha más la música. Pero, bueno. Este. Ya vieron lo que almorzamos. Hice huevito. No era con jitomate. Es huevito con pimiento morrón. Tantita papaya. Medio aguacate cada quien. Y agua de maracuyá. Ay, bien rica, chicas. No, pues, ustedes creen. Y una tortilla. Ustedes creen que me voy a quedar con hambre. No. Entonces, ahorita. Ya me dijo el tóxico que viene en un rato. Mientras yo me voy a apurar. Ya no va a ser nada de que hacer. Chicas. Por si alguien preguntaba si funcionaban las lavadoras estas. El motorcito. Vean. Claro que sí funciona. A mí, pues, me ha gustado. Porque estoy haciendo otras cosas. Y esto se está lavando. Y sin necesidad de estar en la lavadora. O desperdiciando jabón, agua, cloro. No lo sé. Pues, a mí me ha funcionado. Vean. Vean nada más. Mis trapos ahí. Se para un rato. Y ahorita vuelve a funcionar. Ya vieron. Le da de un lado primero. Se para tantito. Y vuelve a darle del otro lado. Por si alguien tenía la duda. De los motorcitos que venden. Y están súper baratos, chicas. Ahí en la plaza de los chinos. 40 pesos. Y, pues, así es esto. Vean. Lava re bien. Vean, eh. Miren mis trapos. Mis servilletas. O sea, a mí me ha gustado. Me ha funcionado. Y, pues, ya nada más que salga esta ya. En un ratito más. Y ya termino. Y a pintarme las uñas, chicas. Vean. Me las voy a limar. Vean qué feas. Esta sobre todo que aplico tinte. Allá en la estética. Aplico tinte, chicas. Y yo soy de las que me pongo guantes para aplicarlo. Pero para lavarlo, pues, ya no. Entonces, mis uñas siempre bien manchadas. Ay, no. Y ahorita, por eso, siempre ando así, chicas. Miren, ahorita ya estoy mojada. Esto es cloro. Y así, para hacer que hacer mi ropa siempre ando así. Yo soy muy desesperada. O sea, todo quiero así. Bueno. Pues, ya no me estoy esperando eso. Y me voy a ir a pintar mis uñas. A limármelas. A arreglármelas. Quería, este, ponerme yelish. Pero, no. No, no, porque yo soy bien desesperada. Y el yelish luego me lo anda arrancando. Pues, mejor no. Mejor así. Chicas. Pues, aquí preparando el desayuno. Porque ya es tarde. Recuerden, yo siempre ando ya tarde preparando el desayuno. Vean nada más qué ricura. Yo no me mato de hambre, eh. La verdad es que como muy bien y sano. Y vean, así fue nuestro desayuno. Pues, como ya se pudieron dar cuenta. Desayunamos o almorzamos más bien. Ya era bien tarde. Todavía no lavo los trastes, chicas. Vean. Me he acomodado el huevo porque quiero limpiar el refri. Me trajo huevo del zorro, el tóxico. Y, pues, aquí están los poquitos trastes que salieron. Mi estufa, pues, como se las enseñé ayer, no está muy sucia, según yo. Y, pues, este es el té que tomamos. Como pudieron darse cuenta. Comimos huevo a la mexicana. Un poquito de papaya. Era muy poquito la papaya que tenía. Y eso porque se me antojó ayer. Casi no la comemos. Este. Y granada, sí. Granada, como está de temporada. Sí, este. Hemos estado comiendo. Y, pues, chicas. Ayer ya no les grabé. Ya nada. Este. Después de que, según yo, tenía todo mi relajo. Viendo que me iba a poner. Este. Pues, ya medio les enseñé. Rápido. Que me puse. Y, pues, sí. Como ven. Ahorita me voy a subir. Me voy a subir a, este. Ajá. Guardar la ropa. Que, según yo, hice sacadero de ropa, chicas. Porque. No sabía qué ponerme. Y, pues. Sí. Hice mi relajo. Ah. Tengo un relajo. Como les digo. Apenas otra vez estoy agarrando. Miren. Metí ya también la ropa. La metí hace rato. Toda esta ropa es la que. Vieron que lavé ayer. Ay. Y, pues, sí. Como ven. Así es, chicas. Eso es lo que. Almuerzo. Un té de canela. Dos huevos. Casi los como con espinacas. Me gusta más. Y, pues, es mucho mejor. Pero. Este. No tengo espinacas. Pues, los hice a la mexicana. Ayer no he comprado. Y ayer se dieron cuenta que también los hice con un pimiento morrón que tenía. Y luego, si tengo una calabacita, los hago con calabaza. El chiste es comer verdura. Vean mi relajo, eh. Aquí. Anoche. Ayer así me fui. Aventé todo. Y anoche. Este. Bueno. Ayer me fui teniendo todo mi relajo en la cama. Y anoche que llegamos. Ay, chicas. Nada más lo aventé ahí. Chicas. Vengo llegando. Vean. Me quedé bien dormida. Ve que les grabé que estaba yo allá arriba. Que iba a alzar allá. Pues, me quedé bien dormida hasta que el tóxico me. Me llamó. Me dijo que en una hora venía. Para ver si íbamos. Si venía a buena hora. Si llegaba aquí a buena hora. Pues, vamos a la farmacia París. Y si no, dice que ya. El mañana va. Y, pues, nada más fui a comprar rápido para hacer de comer. Miren. Me traje dos kilos de manzana. Que según verde. Pues, sí. Se ve medio verde, ¿verdad? Este. Según verde. Pero está bien. Vean. Bueno. Pues, ya ni modo. Pero según manzana verde. Traje coco rallado. Porque de aquí hago mi harina. Traje. Tantita harina de almendras. Y. Fui rapidísimo, chicas. Ay. De seguro ya es el. El que me está. Traje calabazas. Yo nunca compro por lo regular de a medio kilo de a kilo. Ay. Por lo regular no, chicas. Nada más compro lo que voy a utilizar. Voy a hacer albóndigas. Y le pedí bien poquita hierbabuena. Pero me dio bastante. Para mí es mucha, chicas. Este. Voy a hacer tantitas albóndigas. Pero pues se hacen con arroz. Bueno. Yo las hago con arroz. Pero ahora. Pues no. Por los carbohidratos. No. Voy a echar el arroz. Entonces nada más voy a poner. Hervir huevito. Y este. Y después nada más. Sencillitas. Eso sí. Con mucha verdura. Y eso fui. Pero me voy a apurar a este. Ay. Sí. Mira. Ya me acaba de hablar hace 11 minutos el tóxico. Ahorita me apuro. ¿Qué creen? Pues me quedé en que iba a hacer de comer. Pero les dije que el tóxico ya venía. Y dejé todo a medias. Entonces este. Fuimos. A. Al centro. A la farmacia París. Y pues fuimos a comprar el medicamento de su mamá. Nos agarró el aguacero. Por eso se me hizo así el cabello. Porque nos agarró un aguacero. Y pues vean. Estoy haciendo de comer. Aquí tengo mis. Mis albóndigas. Le he hecho huevito. Pero cosí cuatro huevos. Y vean. Este. Porque yo nada más le echo trocitos así. La cuarta parte de un huevo. A cada albóndiga. Entonces este. Pues vean mi verdura. Ya nada más que este. Me dio este la verdura. Y ya le echo las. Las albóndigas. Ay sí chicas. Pero me encantó ir. A la. Farmacia París con el tóxico. Porque. Encontré esta harina. Y voy a hacer pan. Y me compré. Mi aceite de aguacate chicas. Está muy caro. Demasiado caro. Pero. Recuerden que para la salud no tiene precio. Y compré. Ay. Estas. Vitamina E. Que me voy a hacer este. Para aplicármela a la cara chicas. Vengo. Llegamos. Y ni comimos en la calle. Porque yo no puedo comer. Por dos motivos. No puedo comer en la calle. Por los brackets. No puedo morder nada chicas. Quien ha tenido brackets. Ay es un relajo. No puedo morder un pepino. Así. No puedo. De verdad. Tengo que partir toda la comida. En trocitos. Este. Por ejemplo. La verdura. Sí. Pues cocida. Obvio que sí. Este. Pero. Si yo quiero una manzana. Pues no. No la puedo yo. Morder. Entonces me la tengo que hacer en trocito. Todo es un show. Entonces no puedo comer nada en la calle. Ayer chicas. Bien chistoso. Porque. Les dije que iba a ir. ¿No? A la. Reunión. Más que nada fue una reunión familiar. Y este. Hicieron. Iban a hacer. Creo barbacoa. Bueno. Pero no. A la mera hora. Este. Compraron mucha rachera. Hicieron una. Pues. Como viste. Siza. Tienen un asador grande. Bien bonito. Donde le cabe mucha carne. Entonces. Este. Pues es lo que hicieron. Arrachera. Longaniza. Frijoles. Charros. Con nopales asados. Cebollitas. Pepinos. ¡Ah! De lo más rico y delicioso. Y todo eso lo puedo comer. Chicas. Porque pues la carne. La rachera. Y eso pues es. Pies asadas. Sin grasa. Pura proteína. El nopal. Las cebollas. El pepino. ¡Ah! Chicas. Que les platico. Fíjense. Pura comida. Que yo puedo comer. Frijoles. Les digo que frijoles. Charros. Hicieron guacamole. No. Como pico de gallo. Si era como pico de gallo. Este. ¡Ah! Todo riquísimo. Que se veía. No pude comer. Chicas. No puedo. Eh. Me. Según yo me hice dos taquitos. Pero. ¡Ay! ¿Cómo les diré? La rachera. Así bien poquita. Y en trocitos. Así la tuve que hacer. Y pues para morder así. ¡Ay no! Es un relajo. Por eso. Digo. No. 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 Eso va a andar comiendo en la calle. Y con brackets. Y está de la refregada. Porque. Pues luego se queda la comida. Chicas. Y qué pena que. ¡Ay! Me está riendo. Y oye mi. Trozote de carne. Y los brackets. No. Es bien feo. Es muy feo eso. Yo no sé quién inventó los brackets. Pero bueno. Es por. Por salud. ¿No? Pero pues así. Así las cosas. Chicas. Entonces estoy haciendo de comer. ¿A qué horas creen que son? A mí sé a qué horas son. Sí. Si te va a hacer daño. Son las. Las 10. 6. Y yo apenas haciendo de comer. Las 10 de la noche. Yo haciendo de comer apenas. Pero para otro día. Para mañana. Porque ya voy a tener la comida. Me bajas mis zapatos. Los negros. Porque también te están húmedos mis tenis. Sí nos va a hacer daño. Hola gente hermosa. Buen día. Pues como se pudieron dar cuenta. Anoche ya era bien tarde. La verdad yo venía. Venía un poco mojada de la ropa. Este. Miren. Todavía traigo el cabello feo. Porque. Bueno. Feo de por sí está. Verdad. Y siempre anda así. Este. Pues ya ve que nos mojamos. Y me. Este. Me metí a bañar. Pero nada más me lavé el cuerpo. El cabello no. Porque ya era tarde. Y este. Y no tengo secadora para secarme el cabello. Chicas. Entonces. Pues así se quedó mi cabello. Y. Nada más. Traté de. De lo poco que estaba húmedo. Pues tratar de secármelo. Ya para que me lo mojaba más. Y. Este. Hice de comer ya bien tarde. Bueno. Me combino porque hoy. No hago de comer. Entonces la comida es para dos días. Hoy y mañana. El de tomo la tenía que hacer hoy temprano. Pero ya aproveché. Eché ropa a la lavadora. Ahorita voy a ir a la base. Como vieron ya me chequé mi glucosa. Ya vieron que la tengo en 88. Pero. Pues esa es mi glucosa al día. Me la checo para que no se me suba más. Este. Tenerla controlada. Pero. Como se los dije. La vez pasada. La hemoglobina glucosilada. Es otra cosa. Y ahí sí tengo que cuidármela más. Por eso. Trato de checar. Este. Pues. Día a día. Pero bueno. Oye. No sé ni dónde. Ya mi celular. Este. Ya me voy chicas. Voy a ir a la base. Voy a ver qué traigo también. Hoy es. Lunes. Lunes de. Descuento. En la Simi. Para ver si. Este. Me compro mis. Mis tiras. Mis lancetas. Para el glucómetro. Ahorita las veo. Chicas. Vengo llegando. Ay. Dejen. Prendo la luz. Porque. Está oscuro. Miren. Anoche. Como hice la comida. Y este. Hice la comida. Y estaba caliente. Vean. Nada más la dejé así. Tapada aquí. En la estufa. Ay. Yo con mi bolsa. Qué creen. Que no hubo las tiras. Nada más vean lo que compré. Las. Las lancetas. Fue lo único que conseguí. En esta de aquí no. Quién sabe si en la otra colonia hay. Y pues no están caras. Vean. Me costaron 64.50. Con. 25. No están caras. Esto de enfermarse. Está de la fregada chica. Está. Muy canijo. Mucho dinero. Bueno. No. No es mucho. ¿Verdad? Para la salud. Les vuelvo a repetir. Para la salud. No es mucho. Pero bueno. Con tal de que estemos bien. Ay. ¿Se acuerdan que les había dicho. Que mi otro aceitero. Le había perdido la. Esta cosita. Por lavarlo. Me compré otro. Vean. Este es de vidrio. Este me lo compré. En. Ahí en Isasaga. En la plaza de los chinos. Este. Pero a ese le voy a poner. De este de aguacate. De este. Este me costó en la farmacia París. Para que sepan. Este. 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 Pensaba. Comprar otras cosas. Y no iba. O sea. No iba. Prevenida. Para eso. La verdad. Pensaba. Pasar a comprar. Otras cosas. Y caminamos. Y pues nos agarró el aguacerazo. Ya ni compré el dialitro. Ni este. Ni compramos las otras cosas. Saben que me voy a poner a doblar ropa. No tengo trastes aquí abajo. Bueno. Pues la gente que me sigue. Que me conoce. Saben que detesto doblar ropa. Me da una flojera. No sé por qué chicas. Pero me da muchísima flojera doblar ropa. Ay no. Lo que es doblar ropa. Y lavar el refrigerador. Eso sí no se me da para nada. Pero lo tengo que hacer. Pero véanme. Yo hablo y hablo por teléfono. Y véanme el celular. No lo suelto. Por nada. Esto ya habla y habla con mi hija. Y así me la paso. Y se me va el tiempo más rápido. Aquí vean. Sigo hablando por teléfono. Ya estoy rellenando mi aceitera. Con el aceite de aguacate. Ay esa aceitera. Les digo que me gustó mucho. Y pues aquí. Vean. A lavar ropa. No de verdad. Es que uno no le para para nada. De chicas. Lavando el baño. Les estoy dando una pasadita. No lo estoy lavando. Muy bien. La verdad es que. Todavía no me siento al cien. Para lavarlo totalmente a conciencia. Pero pues una pasadita diario. Sí chicas. La verdad. Es que eso sí. Y pues vean. Dale una pasadita también al piso. Como pueden ver. No está tan sucio. Pero pues. Hay que lavarlo. Porque. Eso de que huela feo. Como que no me gusta. Me gusta que esté bien brillosito. Vean. Bien brillosito. El piso. Y como es clarito. Pues se ensucia de volada. Chicas. Pues como ven. Ya atrapé. Vean. Hago cualquier cosa. Y como no había hecho nada los días pasados. O sea. Sí había hecho. Pero así muy leve. Me ajito luego luego. Ya. Puse la cerveza ahí. Ya tengo también aquí mi jerga. Vámonos. A buscar mi ropa para meterme a bañar. Ay. No ha venido el tóxico a almorzar. Yo creo. Vamos a almorzar. Huevitos. Diario huevo. No. No diario huevo. Pero sí la mayor parte de los días. Con espinacas. Y ahí tengo salsa. Y ya. Déjenme ver qué ropa voy a usar. Pues esto es lo que me voy a poner chicas. Vean. No quiero planchar blusa. Y pues este pantalón. Les digo. No sé cómo me vaya a quedar. Porque este ya tiene tiempo que no me lo pongo. Pero pues a ver si no me queda muy aguado. Ahorita vemos. Ya me voy a meter a bañar. Acompáñenme chicas. Sí chicos. Bueno chicas. Pues ya me metí a bañar. Ya estoy lista. Y miren. Estoy haciendo a final de cuentas. Unos huevos estrellados. Y ya estrené mi aceitera. Con el aceitito de aguacate. Chicas. Vengo llegando. De. El trabajo. Voy a comer. Miren. Ya puse a calentar. Nada más que con bajita. Flama bajita. Vean. Porque llevé. A mi niño. Vean. Ahí está. Y ya bajé mis chanclas. Ahorita. Porque. Ay. Vengo cansada. Chicas. Vengo muy cansada. Vean la carita que traigo ahora. Como ven. Ni me maquillé. Los labios. Es lo único que me pongo. Como ven. Pues sí. Gente hermosa. Es un poquito nada más. De mis días. Eh. Espero que me tengan paciencia. Estoy empezando otra vez. A retomar todo. Eh. Salir de una depre. Porque si les digo. Me dio la depre. Me fui. Me fui para abajo. No es fácil. Pero claro que sí se puede. Y lo hago por mí. Por nadie más. Por nadie más. Porque se los he dicho. Si estoy bien yo. Todos van a estar bien. Entonces. Pues así es esto. Pues los dejo. Gente hermosa. No los quiero. Seguir aburriendo. Con todo este. Choro. Los quiero mucho. Cuídense. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Dios me los bendiga.